¡Ulce sus palmas! 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 Cuando el fuego del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, lideración Se siente la bendición En nuestra fortaleza Que si tuvieran fe como grano de montaza Eso lo dice el Señor Si tuvieran fe como grano de montaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías, esas montañas Muévete, muévete Tú le dirías, esas montañas Muévete, muévete Y esa montaña se moverá Se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá ¡Aleluya! Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos ¡Aleluya! Y la tierra se llenó de su alabanza ¡Aleluya! El asaltor fue como la luz Rayos brillantes salían de sus manos El asaltor fue como la luz Rayos brillantes salían ¡Y ahí estaba! ¡Y ahí estaba escondido su poder! ¡Sí! ¡Y ahí estaba escondido su poder! Su gloria cubrió los cielos ¡Aleluya! Y la tierra se llenó de su alabanza Y el asaltor fue como la luz Rayos brillantes salían ¡Aleluya! ¡Y ahí estaba escondido su alabanza ¡Y ahí estaba escondido su poder! ¡Ay! ¡Y ahí estaba escondido su poder! ¡Ay! 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 Yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová, yo alabaré. Aunque otros canten, aunque otros canten, Yo alabaré el nombre de Jehová, yo alabaré. Porque yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová, yo alabaré. Porque soy un sacerdote, llamado a ministrar en su presencia, Y ahora alabaré el Santo nombre de Jehová, Para ti, Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma, Cuando canto para ti, para ti, Jehová, para ti quiero cantar, Cuando canto para ti, por tu grande amor, Y tu eternidad en mi alma se goza, cuando canto para ti, Por tu grande amor, y tu eternidad, y tu alma se goza, Como canto para ti, Jehová, yo alabaré. Había 120, buscando la promesa del Espíritu de Dios, Había ciento veinte, buscando la promesa del Espíritu de Dios Y de repente, ilumiendo recio, ya quedamos en todo el Espíritu de Dios De repente, ilumiendo recio, ya quedamos en todo el Espíritu de Dios El Espíritu se llenó Había ciento veinte, buscando la promesa del Espíritu de Dios Y de repente, ilumiendo recio, ya quedamos en todo el Espíritu de Dios El Espíritu se llenó El Espíritu se llenó Aleluya El Espíritu se llenó El Espíritu se llenó El Espíritu se llenó Aleluya Aleluya El Espíritu se llenó 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 Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto 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 Postado a tu ser Que aquí permaneceré A los tiempos ¿Qué me parece si lo dice en esta hora? Oh, al hogar Dígalo así Están a tus pies No hay un armo Dígalo así Están a tus pies Están a tus pies Oh, al hogar No hay un armo No hay un armo No hay un armo Oh, al hogar Oh, al hogar Oh, al hogar Oh, al hogar No hay un armo No hay un armo Están a tus pies Están a tus pies Están a tus pies Ya puede transformar su corazón Ahí donde está usted Crea que Dios rejaje Que hay un Dios poderoso Que hay un Dios grande Que hay un Dios misericordioso Bendito su nombre Gracias Padre Bendito su nombre Dios Bendito su nombre Dios Bendito su nombre Dios ¿Cuánto creen que Él está aquí en medio nuestro? Él está aquí en medio de su iglesia Él está en medio de los corazones que creen Él está en medio de aquel corazón Completo y humillado Oh, si me pese Si me interese Salme y cayera Dios tendrá misericordia, aleluya Porque Él es Dios de amor Porque Él es Dios poderoso Porque Él es Dios grande Porque Él es Dios poderoso Aleluya Oh, Dios Señor, Jesús De ese Señor Jesús De ese Señor Levanten las palmas a Dios Déselas con todo su corazón Levántalas con todas sus fuerzas A Él, aleluya Bendito su nombre Señor Con su sangre Dios Con su sangre Dios nos ha redimido Y es por esa sangre preciosa Que fue derramada en un madero Que usted y yo vivimos hoy No existe otro medio No existe otro medio No existe otro mediador Entre Jesucristo y los hombres Y no solo Dios Él es el camino La verdad Y la vida Y nadie llega al Padre Si no es por Cristo Él fue el que murió en ese madero Por amor a todos nosotros En tu sangre Dios nos ha redimido Para nuestro odio De todo linaje Pueblo y lengua Y nación Nos has hecho reyes Y sacerdotes Para nuestro odio Y reinaremos Sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios ¡Oh Dios! ¡Exaltar! Al Cordero de Gloria Adorar 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 Al que vive Mi reina Adorar 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 Amor Al Dios Y le pido a nuestro Dios. ¿Qué le parece hermano si lo dicen en esta hora? De todo. De todo lo que hago. Dígalo así. Fue el rey y la nación. 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 Adorad Ante mi reina Adorad A los anteriores Adelante Volveros Volveros Oh, cordero de Dios, aleluya Gracias por la vida Gracias por su amor Gracias por su misericordia Oh, Señor amado Solo clamamos Que sea usted Dios Limpiando nuestros seres Limpiando nuestra vida Bendito su nombre, Señor Jesús Ten misericordia Padre Santo En nuestra vida, Señor Oh, Padre Gracias, gracias, gracias Adorad Adorar Oh, bendito su nombre ¿Qué le parece si le da palmas a Dios en esta hora? Bendito su nombre, Jesús Jesucristo Oh, levanta sus palmas, hermano Ante la presencia del Dios vivo Él es digno Él es digno de alabanza Quien vive en la iglesia Y a su nombre Y a su pueblo en victoria, hermano Así dejamos nuestro hermano con nosotros Tome su asiento en esta hora Nos seguimos gozando Dios bendiga a cada hermano Que se ha añadido a este culto Y nos seguiremos gozando En la presencia del Señor Damos gracias a Dios, verdad Por los preciosos cantos Que se han entonado Ha llegado el mejor momento De ofrendar Así que voy a pedirle a los hermanos Que pasen Para que Oremos por los tiempos Pasa, mis hermanos Pónganse de pie, hermano En esta hora Mientras nuestras hermanas Pasan por acá Nosotros vamos a darle gracias al Señor Y sabemos que en esta reunión Está Cristo ¿Cuántos lo creen? ¿Qué les parece, hermano? Si cantamos este precioso coro Que dice En esta reunión Cristo está ¡Aleluya! En esta reunión Cristo está Pues él le ha prometido estar Donde dos o tres En mi nombre Allí estaré Qué bueno es, qué bueno es, que con su santo Espíritu me bautizo. Y esto es lo que me hace cantar, y esto es lo que me hace cantar. Que de todos mis pecados, que de hoy al cielo voy, que eso es lo que me hace cantar. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Y si tuvieras a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. ¿Y qué hizo Dios? Hizo maravillas. ¿Y qué hizo Dios? Hizo maravillas. Cantada que va, cantada que va y el agua brotó Brotó de la peña y el agua brotó Brotó de la peña y el agua brotó Brotó de la peña, cantada que va, cantada que va Y si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Y si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Ventecido, ventecido, ventecido porque Cristo me salvó Ventecido, ventecido, ventecido porque Cristo me salvó El gozo del Señor, mi fortaleza, el gozo del Señor, mi fortaleza El gozo del Señor, mi fortaleza, su gozo sin querida él me da Aleluya, eres nuestro gozo, nuestra fortaleza hermano